Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso. Lo creemos en el nombre de Jesús y le damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan por medio de nuestros medios de comunicación. Hemos estado estudiando, usando de base el libro de Victoria en Victoria del doctor Harold Caballero. Si usted no lo tiene, para leerlo nuevamente, porque le recomiendo que lo lea, lo puede adquirir en la librería. Pero nos sirve de base para poder reforzar este estudio que nos hace ser lo que somos. El día de hoy iniciamos una serie que se llama En sus marcas, listos, fuera. Porque hemos estado trabajando la última serie, Ponte en forma, que nos dio los elementos teóricos para la batalla que estamos involucrados. Nosotros querramos o no querramos, porque en esta vida no hay un punto neutral. Y en esta serie estudiaremos el esquema total, que fue un esquema que el Señor le dio a mi esposo cuando estaba enseñando esto. Y ha ayudado a muchísimas personas a poder tener un entendimiento de lo que es la batalla espiritual y ser más efectivos en la misma. Entonces estudiaremos este esquema total, que son pasos tal vez más prácticos para poder llevar a cabo la avanzada en contra del enemigo. Una vez conocemos nuestra posición en la batalla, surge una pregunta. Y espero en Dios esta pregunta les haya surgido a cada uno de ustedes después de haber estudiado la serie pasada. ¿Y ahora qué toca? ¿Y ahora qué hacer? Este esquema que ve la guerra espiritual tomando en cuenta al ser humano integral, si usted lo mira en su esquema figura 1, en la izquierda. La división del ser humano está como Dios la describe en 1 Tessalonicenses 5.23. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice 1 Tessalonicenses 5.23? Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, así es como nos mira el Señor, nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así nos ve el Señor, yo sé que el mundo enseña que hay alma y cuerpo, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y tomé una frase que mi esposo escribió en el libro y se las voy a leer, dice, Estoy persuadido que para tener éxito en la batalla espiritual y ver la diferencia, necesitamos de una estrategia coordinada en las tres áreas que Dios dio al hombre. Este esquema total entonces se basa en estas tres áreas como Dios nos ve, espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes del ser humano funcionan estrechamente unidas y la acción de una de ellas sin duda afecta o influencia a las otras dos, están correlacionadas. En el caso del creyente que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el espíritu humano ejerce una influencia sobre el alma y el cuerpo. De esa manera no dejamos que nuestras emociones o nuestra voluntad sea quien rija, sino que es el espíritu de Dios que se comunica con el espíritu humano quien nos rige. Romanos 8.14 dice, somos guiados por el espíritu de Dios. Esos somos nosotros, ¿amén? Guiados por el espíritu de Dios. Una decisión de nuestra área alma, las emociones, los sentimientos o la voluntad, puede hacer caer a la persona en pecado, afectar su espíritu y su cuerpo. Todo está correlacionado. Entonces miremos el segundo recuadro de este esquema total, habla del desafío, la guerra espiritual. Y vamos a entender entonces esta guerra espiritual o los elementos de la guerra espiritual de la forma espíritu, alma y cuerpo. Estos son enemigos invisibles o las fuerzas que desafían al hombre en su búsqueda de la bendición. Nos servirá la clasificación de espiritual mi cuerpo para agrupar a estos enemigos de acuerdo a su propia naturaleza. Miremos el recuadro que dice espíritu. Son cuatro los pasajes bíblicos que enumeran a los seres espirituales que desafían al ser humano en el plano espiritual. Los conocemos más como demonios o poderes, pero en las escrituras, en estos versículos, si usted lo estudia detenidamente, va a encontrar una lista que la Biblia nos da de ellos. Y lo hace porque están organizados en jerarquía. Eso nos ayuda, no lo vamos a estudiar el día de hoy, pero es bueno que usted lo estudie. Estos versículos nos hablan de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos habla de esta área de, como les digo yo, los poderes o demonios. Si vemos en el área alma, recordemos que el diablo no tiene poder en sí mismo, sino que usa la única fuente de poder que existe en el universo. ¿Y cuál es? Han estado aquí en las series pasadas, no sean así. El alma del hombre. Lo hace usando, ¿qué? Nuestros pensamientos. Y para eso tomamos el versículo de 2 Corintios 10, 3 al 5, que nos explica cómo funciona esto. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque sentimos en la carne, no militamos según la carne. Nuestro primer impulso es, si estamos teniendo problemas o estamos teniendo alguna situación en nuestra vida, lo que queremos hacer es pelear con lo que tenemos. Nuestras emociones, enojo, frustración, queremos ir a gritar, queremos ir a hacer. Pero aquí nos está diciendo que esa no es la forma en que nosotros debemos de hacerlo. Porque las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aunque pareciera que lo que podemos hacer es, en las emociones, dice que eso no es poderoso. ¿Qué es lo poderoso? Es lo que Dios nos da. Dice, las armas de nuestra milicia no son poderosas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Y aquí encontramos la descripción cómo se organiza nuestros pensamientos o cómo se organiza esa área alma y cómo podemos nosotros de forma efectiva venir a pelear contra lo que el enemigo quiere ponernos. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Espero en Dios que ahora les esté cayendo la información que hemos estado estudiando en las series pasadas, porque se va uniendo. Se recuerda que estuvimos tratando este pasaje a fondo. Pero, ¿qué nos dice el pasaje? Todo inicia con el pensamiento, que es el elemento más básico y termina con la estructura final, que es la fortaleza. Las palabras, la palabra nos manda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y ahí empieza esa batalla que tenemos constantemente. Los pensamientos vienen a nosotros y tenemos que decidir qué hacer con ese pensamiento. Si le vamos a dar cabida y le vamos a dejar que ministre nuestro corazón, de forma que ministra en contra de la palabra de Dios, se vuelve altivez. Si se vuelve altivez en contra de la palabra de Dios o lo que Dios dice de nosotros. Por ejemplo, Dios nos da una promesa y nos dice tú eres sano por las llagas de Jesucristo. Pero viene una enfermedad a nuestro cuerpo o viene un pensamiento de enfermedad a nuestro cuerpo. Me va a dar catarro, dice la gente. Es que me pegó el aire, entonces me va a dar catarro. Es un pensamiento. Si le damos lugar a ese pensamiento que no va con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que somos sanos por las llagas de Cristo. Entonces ese pensamiento viene a fortalecerse y a hacer un altivez en contra de la palabra de Dios o el conocimiento de Dios. Y seguimos trabajando ese pensamiento y dándole más cabida y empezamos a ver, bueno, entonces qué medicinas tengo en casa para tomar. Y empezamos a darle lugar a ese pensamiento, puede llegar a formarse en una fortaleza. Un ejemplo muy simple el que les estoy dando, pero así funciona. Y hay personas que dicen, sí, es que yo me enfermo por lo menos tres o cuatro veces al año, me da catarro, luego gripe y a la cama. Ya lo tiene planificado. Es una fortaleza en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar ese pensamiento de inicio y llevarlo cautivo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta circunstancia? Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, porque ahí encontramos las promesas. Ahí encontramos cómo Dios desea y ha planificado para que nosotros vivamos nuestra vida. En esa forma podemos decir, lo que estoy viviendo no es lo que ahí dice. ¿Qué está pasando? Y podemos alinear nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Debemos entonces ser muy cuidadosos de los pensamientos que entran a nuestro sistema. ¿Qué estamos pensando? ¿Cuáles son esos pensamientos? Si no lo hacemos, corremos el riesgo de permitir que uno de esos pensamientos no cautivos se convierta en una altivez en contra del conocimiento de Dios. En contra de su palabra. Y luego se vuelva una fortaleza. Por definición, una fortaleza es una prisión diseñada para no permitir que los que están adentro puedan salir. Ni los que están afuera puedan entrar. Entonces es una prisión que nos hace prisioneros. ¿Y qué vino a ser Cristo? A darnos libertad. Entonces esa fortaleza nos aprisiona. Esta persona que ha decidido en su corazón que se enferma dos o tres veces al año y que tiene que tomar el antibiótico y que va a ir a la cama, etcétera, etcétera. ¿Está viviendo en libertad o solito cayó en una esclavitud? Una serie entonces de estas ideas o de estos pensamientos que han formado fortalezas constituyen y llegan a constituir la ideología de un lugar. Puede esclavizar a un grupo de gente, a una ciudad, a una... Empecemos por una familia, una ciudad, una nación y tener esclavos a las personas. ¿Cómo cree usted que empezó el comunismo? Así, un pensamiento que se llevó a una altivez, que se volvió una fortaleza. Por ejemplo, yo sé que algunas familias españolas no heredan a las mujeres. ¿De dónde cree que viene eso? De un pensamiento que se volvió una altivez y luego se vuelve esa fortaleza mental y no entienden ni por qué están viviendo eso. Ya las familias simplemente continúan haciendo y viviendo bajo esa fortaleza que viene de sus antepasados. Las ideas, ideologías y conceptos aglomerados forman la cultura o la idiosincrasia de un lugar. Esas mismas ideas, ¿sabe usted? Cuando uno mira al oriente, por ejemplo, y dice, bueno, ahí son violentos. ¿Cómo empezó? Pues igual, una persona, una familia, un conglomerado y se va formando y luego ya es un grupo de personas. O en la familia, muchas veces dices, bueno, es que mi abuelo, era alcohólico, mi papá alcohólico, seguramente me toca, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Así es. O cuando hablamos de pobreza. Yo recuerdo un hermano que me decía, pastora, yo gracias a Dios rompí con ese ciclo de pobreza en mi familia. Con esa cultura de pobreza. Yo nací descalzo, me dice, y ahora no, ahora gracias a Dios tengo compañías, soy un hombre próspero. Pero ¿sabe cómo me decían en el pueblo? Me decían, olvídate, es imposible cambiar esa realidad. Los ricos están contados. No se puede cambiar. Y le decían, es imposible. Pero en un momento él dijo, yo voy a romper con esa idea. Yo voy a romper con esa situación. Si usted sigue en el esquema que estamos viendo, el punto de, o el cuadro de cuerpo, en esta división de nuestro diagrama, encontramos los efectos en el mundo natural. Podemos ver por lo que vemos, por lo que vivimos en nuestra área, cuerpo, en lo que podemos tocar, los efectos de esa actividad en el alma o en el espíritu de estos demonios. Los demonios influyen la mente de los hombres para crear fortalezas. Maneras de pensar contrarias a la palabra de Dios, para apartar al hombre del plan divino y hacerles esclavos. Ahora mire, ¿cuáles son las consecuencias físicas? La cubierta de tinieblas, por ejemplo, o el velo de ceguera y la resistencia al evangelismo. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 23, dice, Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Cuando está ese cielo de bronce, ¿usted cree que pasa la luz? No, hay tinieblas. O Job 37, 19, dice, Demuéstranos qué leemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y esa es, esa cubierta de tinieblas. ¿Qué es lo que sucede o por qué se da? El hombre se encuentra en un medio que le es hostil, el mundo, o el cristiano. Primera de Juan 5, 19, dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Y ya no estamos bajo el maligno, estamos bajo la luz, bajo el Señor. Y ese enfrentamiento contra el mundo y la carne es continuo. El hombre es atraído y tentado hacia el pecado. Nos dice Santiago 1, 15, 13 al 15. Entonces, el hombre es atraído hacia el pecado, tentado y seducido. Peca. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y así es alimentado el enemigo. Así es fortalecido. Así es como usa él el poder que no tiene. Cada pecado fortalece el tejido de cubierta de tinieblas. Para mí es muy fácil ver esta cubierta de tinieblas como que fuera un tejido, una tela. Y cada pecado va alimentando, va fortaleciendo esa cubierta de tinieblas. Va haciéndolo más fuerte, más grueso, más difícil de cruzar. Y este cada pecado personal o corporativo, constituye entonces como un hilo en el tejido de la cubierta de tinieblas. Y así se va tejiendo la cubierta sobre personas, sobre familias, sobre la ciudad, sobre una nación. ¿Por qué? Por el pecado de las personas. Imagina el efecto del pecado de generación tras generación en un territorio. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces va fortaleciendo esa cubierta de tinieblas. Cuando usted quiere orar, cuando usted toma la palabra de Dios y dice, aquí hay un pasaje, es una promesa para mi vida, yo voy a aclamar, yo voy a creer por lo que Dios está diciendo en mi vida y no mira la respuesta, yo le aconsejo que vaya y vea para atrás. Yo le aconsejo que mire cómo está esa cubierta de tinieblas. ¿Cómo está esa circunstancia en el alrededor? ¿Qué es lo que ha pasado, inclusive atrás? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de esa manera podemos tener un panorama entero. Voy a seguir para llegar a eso. En Isaías 25, 7 dice, Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Cuando existe una cubierta de tinieblas, uno no puede ver con claridad. Uno se acostumbra a vivir con los problemas. Se vuelve lo normal. Se vuelve lo que para uno es normal. Y muchas veces es necesario que venga alguien de fuera para que nos revele aquello que está oculto. Yo recuerdo que la profeta Cindy Jacobs vino hace 13, 14 años y nos dice, Yo no puedo creer que ustedes se hayan acostumbrado a algo que no es normal. Se hayan acostumbrado a la pobreza. Se hayan acostumbrado a los borrachos en la calle. Se hayan acostumbrado a que, bueno, así se vive con los mendigos en las calles. No es normal. No es lo que Dios ha prometido para esta tierra que fluye leche y miel. No es normal. Pero, ¿saben? Nos vamos acostumbrando. Y es esa cubierta de tinieblas, ese velo sobre nuestros ojos que no nos permite ver la promesa de Dios y poder nosotros hacer algo al respecto. Actuarlo. Ahora nos estamos acostumbrando a otra cosa, a la violencia. Se vuelve costumbre. Bueno, es que ahora es el tiempo que nos tocó vivir y ¿qué vamos a hacer? Y entonces nos vamos encerrando en nuestras casas y que nos volvemos prisioneros de una realidad. Esa idea, esa cosa que estamos viviendo, esa inseguridad que estamos viviendo, se vuelve una prisión. ¿No es cierto? Vamos a hacer algo al respecto. Tenemos la verdad y tenemos las promesas de Dios. Job 37, 19. Nuevamente se los leo. Muéstranos qué le hemos de decir. Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hacer? La cubierta de tinieblas produce frutos casi increíbles. Se llegan a justificar hechos, costumbres, que van en contra de la palabra de Dios. Es que así es como vivimos ahora. Por la simple razón de que son parte de la cultura y la historia de una sociedad o el lugar. Así son. Los de Oriente son violentos. ¿Y qué vamos a hacer? En mi casa, pues todos son enojados. Así, así somos. O usted sabrá cómo es su familia. Cómo es el área donde vive. Cuando empezamos a ver estas cosas, nuestros ojos van siendo abiertos, lo puede usted ir anotando. A esto le llamamos cartografía espiritual o mapeo espiritual, que viene a ser como una radiografía espiritual de lo que estamos viviendo. Las cosas naturales, el área cuerpo nos va mostrando cosas que están más allá. El fondo, la raíz, es espiritual. Se manifiesta y le damos poder en el área alma. Y se manifiestan físicamente en el área cuerpo. Cuando las vemos, debemos de ir para atrás para poder entender lo que realmente está pasando y poder ir en contra de la raíz y poder dar un resultado. Se elaboran, inclusive, leyes para justificar, para arreglar las cosas que hemos visto normales, pero no son normales. Mire, la cubierta de tinieblas juega un papel clave para que las oraciones sean obstaculizadas. Como en el caso del profeta Daniel, ¿se recuerda que lo vimos con detalle en la serie pasada? La respuesta de Dios fue inmediata. Sin embargo, tomó 21 días para que el ángel Gabriel pudiera vencer la resistencia en el espíritu de esos poderes o esos demonios, lo dice del príncipe de Persia, para poder traer la respuesta. Si usted está creyendo por algo conforme a una promesa de la palabra de Dios, no se desaliente porque no ha venido aún. Siga presionando, siga creyendo, siga intercediendo, busque la razón más allá y pueda ir hasta la raíz y arrancar. Vaya y sea, haga un árbol genealógico tal vez y poder ver qué es lo que está pasando y poder entender y entonces actuar más efectivamente. También la cubierta de tinieblas es decisiva a la hora del evangelismo. La cubierta de tinieblas es fortalecida por altiveces, hace que venga un velo de ceguera sobre las personas que se encuentran debajo de ella y les hace imposible ver la luz del evangelio. Por ello es que nosotros debemos remover ese velo a través de la oración intercesora y venir a orar. Si usted está creyendo por un familiar o una persona para que reciba a Jesús como Señor y Salvador, tenga ese encuentro personal con Él y no lo logra, no le dé de bibliazos. No quiera convencerlo a la fuerza. Ore por Él para que ese velo de ceguera sea quitado y Él pueda ver la luz y Él pueda, o la luz pueda resplandecer sobre Él. Si seguimos en el recuadro, el próximo cuadro dice el porqué, la herencia. Según el diccionario, el significado de la palabra herencia nos da a entender que podemos heredar cosas tangibles y cosas intangibles. Les voy a leer unos significados que estaban en el diccionario. Dice, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona son transmisibles a sus herederos. Bueno, eso es fácil, verá, entender. Me dejan una herencia y me pasan esa herencia física, una casa, dinero, etc. Otro significado, herencia es rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos que habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes. Esto es cuando nos dicen, bueno, es que esa familia todos son iguales, son re buenos. Todos son pero buenos. O dicen, no, esa familia, cuidado, son un montón de ladrones. ¿No es cierto? Se heredan estas cosas. O tres, rasgos o circunstancias de índole cultural, social o económica. Y a la herencia le ponemos el por qué. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Cómo llegó un espíritu territorial a la calidad de principado o potestad? ¿Por qué se desarrolló una cubierta de tinieblas? ¿Cómo? ¿Por qué hay resistencia a la palabra de Dios? Cuando vemos el cuadro de la herencia y lo estudiamos de esa manera, podemos entender el por qué. Y estas respuestas las obtenemos cuando analizamos la herencia que ha recibido una persona, una ciudad o una nación. Y este cuadro lo vamos a ver rapidito de abajo para arriba. Cuerpo. Esta herencia es lo que se llama la herencia genética. Es más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque todos buscamos el parecido de los niños a los padres. Es que él tiene los ojitos de su mamá. Tiene la boquita de su papá. Esta herencia es más fácil verlo, ¿verdad? Son los rasgos físicos que heredamos de nuestros padres. Y es lo bueno y lo malo también. Porque aquí están las enfermedades hereditarias. Que usted sabe que podemos romper en el nombre de Jesús. Porque ¿qué dice la palabra? Que nacemos de nuevo. Todas las cosas pasadas son hechas nuevas. Ahí es donde podemos nosotros decir, ajá, entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso les decía de hacer un árbol genealógico. Donde podemos decir qué es lo que ha pasado con nuestros abuelos, con nuestros padres. Podemos entender muchas cosas. Y nosotros ser ese elemento que dice, voy a hacer una diferencia para mis hijos, para mis nietos. Cuadro número dos, el alma. La herencia ambiental. También heredamos de nuestros padres cosas intangibles, pero reales. Como la personalidad, el temperamento, características culturales, como el idioma, nuestra visión de la vida. Nuestra forma de enfrentarnos a la realidad. Y por supuesto, las condiciones sociales que recibimos de nuestros antepasados. Y aquí viene lo que les decía de la pobreza. Porque se hereda eso. El nene no nace con todos esos pensamientos, sino que los padres se los van dando. Cuando el niño quiere hacer algo y no lo logra, la primera, el padre le dice, ya viste, te dije que no vas a llegar a nada en la vida. Y de esta manera se van pasando las ideas, se va pasando esta herencia de nuestros antepasados. Y se llama ambiental porque es producto del ambiente en el cual crecimos y nos desarrollamos. De nuestros padres y abuelos heredamos el factor que va a afectar nuestro desarrollo individual. Y este concepto lo podemos pasar también a la ciudad, a la nación, porque ese conglomerado de individuos que formamos una nación, vamos teniendo ese pensamiento que va creciendo. Y por último, la herencia espiritual. De la misma manera que heredamos de nuestros padres factores físicos, psíquicos, recibimos también la herencia espiritual. Y para ello voy a leerles Job capítulo 8, verso del 8 al 10. Mira que tremendo este pasaje es, es muy interesante. Y nos va a mostrar que existe una raíz de los hombres, aunque no la veamos. Esa raíz del árbol que le digo, podemos hacer ese árbol genealógico, esa raíz está ahí. Mire cómo lo dice Job capítulo 8, verso 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? O sea, podemos ver de las generaciones pasadas, qué es lo que está sucediendo. No nos limitemos a ver, ay es que así soy yo, qué voy a hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Este pecado que me acecha, así soy. No hay nada que yo pueda hacer. Sí, podemos hacer. Vamos a voltear al pasado, a las generaciones pasadas y ver si esto viene de generación en generación. Y cuando lo veamos, como dice Inquire, inquirir a los padres de ellas, a las generaciones pasadas, podemos ver eso. Yo estaba estudiando y los psicólogos, bueno, ellos saben de esto muchísimo, ¿no es cierto? Y estaba viendo un tipo de análisis psicológico y decía, es que está metido en la persona, ¿qué es lo que va a suceder? Y ahí contaba de casos que decía, bueno, la mamá tuvo cáncer a los 40 años y la hija tiene cáncer a los 40 años y le encontraron el cáncer el mismo día. ¿Es eso casualidad? Son patrones que vienen y que tú al verlos, tú al ver para atrás y ver, ajá, aquí viene un patrón, una línea de iniquidad, una línea de pecado, yo puedo romperla. Yo puedo establecer, bueno, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas nuevas pasaron. Mi antepasado natural no es mi antepasado de ahora, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, Él es mi padre, Él es. Todas las promesas que Él tiene para nosotros son sí y amén. Y esa es mi verdad ahora, pero me tengo que parar en ese lugar. Ya no vale, mi abuelo pecó, mi padre tiene la inclinación al pecado, porque eso es lo que significa la línea de iniquidad, tener inclinación al pecado. Si vas a lucharla, pero sabes de quién eres y quién es tu padre, ya no tienes que ceder a ese pecado. ¿Y cuál es la forma de romper con esa iniquidad? Bueno, número uno es verla, reconocerla, llevarlo a la cruz del Calvario, Él vertió su sangre para que todos tus pecados sean lavados y tú eres nueva criatura en Él. Todo es hecho nuevo. Si va a aplaudir, aplauda. Y esta es una frase maravillosa. Cada generación puede determinar el futuro integral de la próxima generación. ¿Cuál es el futuro de tu próxima generación? Tú te vas a parar ahí y vas a decir, yo me paro en la brecha por mis hijos. Ya no tienen que recibir esa herencia que no proviene de Dios, esas fortalezas que han venido en mi vida. Sí, ahorita tengo problemas, ahorita no están fluyendo las finanzas, ahorita estoy enfermo y están iguales mis antepasados. Pero yo voy a creer que lo que la Biblia dice de mí es sí y amén. Y me voy a parar en esa verdad, voy a ir a mis antepasados, voy a tomar ese cuadro y me voy a sentar y decir, bueno, ¿cómo era mi abuela? ¿Cómo era mi abuelo? ¿Cómo eran mis antepasados? Muchas veces sucede con los divorcios. Si hay divorcio en tu familia, tú puedes pararte y frenar eso. Y cuando tengas problema con tu pareja, ustedes tienen entendimiento espiritual. Y decir, te das cuenta que esto es esa inclinación al pecado. Que nos va a perseguir, pero parémonos firmes. Hagamos una diferencia para nuestras generaciones. Creamos en una verdad diferente. Creamos que lo que la Biblia dice para nosotros es la verdad. Y parémonos firmes, arreglemos los problemas en Cristo Jesús. Amén. Y rompes con esa línea de iniquidad. Porque todo lo que hacemos, todo lo que somos, tendrá una consecuencia y un efecto sobre nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo importante? Saber que esa inclinación está en nosotros. Por eso les decía, es una guerra espiritual. Sí, es una guerra espiritual. Tenemos la verdad del mundo, la verdad de lo que el enemigo quiere que nosotros tengamos como vida. Y la verdad de lo que Dios quiere que tengamos como vida. Y hay que pelearla, porque vivimos en este mundo. Hay que tomar la palabra de Dios y decir, sí, yo creo que sí y amén. Y voy a creerlo y voy a pararme firme con la verdad de la palabra de Dios. Amén.